Muy buenos días amigos, una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta para conocer la Palabra de Dios. Soy Carlos González y le damos la bienvenida ahora al Padre Gerardo Asté, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien siempre viene con un mensaje oportuno y preciso. Gerardo, qué gusto recibirte. Muy buenos días. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan todos los domingos. De nuevo es un gusto estar con ustedes para conocer un poquito más en profundidad la Palabra de Dios. Me dará pues mucho gusto conversar con todos ustedes y profundizar en estas enseñanzas, especialmente el que nos ofrece el Evangelio de hoy. Entonces de inmediato, Gerardo, vamos a escuchar la Palabra del Señor. Dichosos los que no han visto y han creído. Realmente qué potente es este mensaje, Gerardo, pero por favor explícanos de qué se trata el Evangelio de hoy. Mira, Carlos, el domingo pasado celebramos el extraordinario acontecimiento de la resurrección de Jesús y celebramos el gran triunfo de la vida sobre la muerte. Celebramos que por más fuerte que esté el mal, el bien siempre gana. Y por más temible que sea la muerte, la vida siempre la vence. Bueno, pues hoy, en este segundo domingo de Pascua, seguimos tocados por la fuerza de la resurrección del Señor y en consecuencia, y luego de su aparición a María Magdalena, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto que sigue y con el cual Juan concluye su vigésimo capítulo. Si se fijan, el texto que hemos escuchado tiene dos partes muy claras, que responden a dos apariciones de Jesús. Una primera en donde Jesús se aparece a diez de sus discípulos, pues Tomás no estaba en ese momento, y una segunda en donde se aparece a nueve de ellos, perdón, se aparece de nuevo a ellos, pero esta vez con Tomás incluido. Así es que, Carlos, si te parece, conversemos pues acerca de estas dos importantes apariciones que nos relate el Evangelio de Juan. Correcto, Gerardo, pero ¿qué te parece si empezamos conversando de la primera aparición? Bueno, el Evangelio de hoy inicia diciéndonos que al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Es decir, el texto retoma lo sucedido al finalizar ese extraordinario día de la resurrección del Señor. Estamos, por tanto, aún en ese domingo de resurrección, al atardecer, en ese domingo grande y desconcertante que fue sumamente agitado y lleno de sorpresas para todos los discípulos. Y nos dice el texto que los discípulos estaban en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Seguramente ellos se encontraban en aquella sala amplia del segundo piso en la ciudad de Jerusalén, donde los discípulos se habían reunido ya para celebrar la última cena y donde probablemente se habían quedado. Estaban con las puertas cerradas porque andaban asustados y con miedo de que las autoridades judías también los tomen a ellos prisioneros y les hagan lo mismo que le hicieron a Jesús. Bueno, pues ya se podrá imaginar cómo era el ambiente de la comunidad esa tarde. Y en esto, y cuando menos lo esperaban, dice el texto, entró Jesús. Como les dije en alguna ocasión anterior, cuando resucitemos todos, porque todos resucitaremos, recuperaremos nuestros cuerpos a fin de poder volver a existir. Pero los cuerpos que recuperaremos serán inmortales, gloriosos, y no estarán sujetos a las limitaciones de los cuerpos materiales. Por eso es que Jesús, ya en su cuerpo glorificado, entró en donde estaban los suyos, aun cuando las puertas estaban cerradas. ¿Y cuál fue el impacto en los discípulos de esa inesperada aparición? Bueno, a mi modo de ver, fueron cuatro los impactos de esta primera aparición del Señor. El primero y el más llamativo de todos fue la alegría, porque todos estaban profundamente tristes y llorosos después de la muerte de la masacre que hicieron con Jesús, ya que para ellos fue demasiado dolorosa su muerte. Y entonces Juan nos dice que cuando Jesús entró en la casa en donde estaban ellos reunidos y les enseñó las manos y el costado, los discípulos se llenaron de alegría. Es que debió haber sido una experiencia increíble, ¿no? Imagínense, tres días antes habían sido testigos de la muerte de Jesús, a quien amaban profundamente, y lo habían visto clavado en la cruz y atravesado por una lanza. Es decir, no había nada que hacer. Y todos sabemos ya que de la muerte, nadie vuelve. Entonces imagínense y sientan lo que los discípulos debieron sentir al volver a ver a Jesús vivo. Su alegría debió ser incontrolable, profunda, duradera, imposible de compartir. El segundo impacto de esta aparición de Jesús fue la paz. Pues nos dice Juan que cuando Jesús se puso en medio, lo primero que les dijo fue, paz a ustedes, y les volvió a repetir una segunda vez, paz a ustedes, y ellos se llenaron de paz. Es claro que el deseo de Jesús para los suyos es la paz, pero ¿por qué les desea paz? Bueno, en primer lugar, para quitarles el miedo, pues el miedo no es de Dios, el miedo es del enemigo, y lo que el miedo hace es paralizarnos e impedir que hagamos el bien, que nos juguemos por Dios. Y en segundo lugar, porque quien camina el camino de Jesús vive en paz. El camino de Jesús es un camino de paz, y además produce paz. Quien lo camina y vive en transparencia, donde no hay nada que esconder, y no lleva una doble vida, y todo lo que hace lo puede mostrar a la luz del día, eso da una profunda paz. Además, vivir al modo de Jesús, es decir, a la luz, nos permite dormir bien. Y uno sabe que no hay nada que pueda incriminarlo, ni quitarle la serenidad. Pero Gerardo, anunciaste cuatro impactos, así es que nos faltarían dos. ¿Cuáles serían esos dos? Ah, bueno, sí, claro, Carlos. El tercer impacto de la aparición de Jesús fue la esperanza. Pues quien elige seguir a Jesús vive siempre en esperanza, y ve el futuro positivamente. Y sabe que saldrá adelante, confiando en que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y el cuarto impacto de esta aparición de Jesús fue la misión. Si ustedes se fijan, y eso sucede casi en todas las apariciones, Jesús se aparece a los suyos para enviarlos a hacer lo mismo que Él ha hecho. Y nos dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Bueno, pues la palabra hebrea que se traduce por Espíritu es Ruach. Pero Ruach también significa soplo, aliento, fuego. El Espíritu Santo es como el soplo de Dios. Es ese Espíritu que nos vigoriza y nos da vida. Y entonces, si bien seremos enviados al mundo, no estaremos solos. Dios nos acompañará, porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Además, estamos impulsados a salir, pues el acontecimiento de su resurrección fue tan extraordinario que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Estamos impelidos a contarle a todos que vivir como lo pide Jesús vale mucho la pena. Que mantenernos de lado del bien, de la justicia, de la verdad, nos lleva a la vida. Y que si bien su camino está lleno de dificultades, porque a la oscuridad no le gusta la luz, cuando nos estemos jugando algo tan grande como la vida y la felicidad eterna, las dificultades no van a importar. Excelente la explicación, Gerardo. Te pido, por favor, unos segundos. Vamos a una pausa y luego regresamos con Domingo es Fiesta. Soy Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Estamos en Domingo es Fiesta junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste, conversando sobre las apariciones de Jesús. Gerardo, hay algo que me llama la atención de lo que dice Jesús y es su énfasis en el perdón. ¿Por qué al enviar a sus discípulos en misión les habla del perdón? Bueno, tienes razón, Carlos. Mira, es necesario reflexionar en este punto, pues a primera vista uno diría que el envío es para anunciar la buena noticia. Pero al enviarlos, Jesús les dijo, Recibanle al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Lo que sucede es que el núcleo de la buena noticia es el perdón. Ya que la buena noticia manifiesta el deseo de Dios de reconciliarse con toda la humanidad. De hecho, Jesús va a morir para el perdón de los pecados. Por tanto, la buena noticia consiste en enseñarnos cómo tenemos que vivir para ser efectiva esta reconciliación y así volver a Dios y vivir para siempre. Pero se trata de una reconciliación que debe llenar la tierra y no se debe dar solo entre Dios y los hombres y mujeres de este mundo, sino entre toda la humanidad. La reconciliación tiene que ser universal. Por tanto, si queremos que Dios reine y que este mundo se transforme en un nuevo paraíso, tenemos que perdonar. Estamos obligados a hacerlo. Y evidentemente, las guerras deben desaparecer. Por eso dice el texto, A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Sin embargo, nadie puede ser obligado a volver a Dios ni obligado a perdonar. Y si bien Dios desea perdonarnos, evidentemente el perdón no se puede imponer. Y si la persona no desea ser perdonada, entonces sus pecados, desgraciadamente, no se podrán perdonar. Por eso, a quienes les retengan sus pecados, porque no han querido, les quedan retenidos. No porque Dios no quiera, sino porque la persona no quiere ser perdonada. Clarísimo. Gerardo, te comento que ahora tenemos una pregunta de nuestros oyentes, precisamente sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego escuchamos su respuesta. Buenos días, padre. Mi nombre es Bianca Ceña y vivo en la ciudad de Itumbes. Tengo una pregunta. ¿Por qué Tomás no quiere creer que Jesús ha resucitado cuando todos sus demás compañeros le dicen que han visto a Jesús vivo? Gracias, Bianca Ceña. Mira, sucede que es tan fuerte en nuestro entorno, en donde vivimos, la cultura de la muerte y del mal, del pesimismo y la negatividad, que se nos hace muy difícil creer en la resurrección. Se nos hace difícil creer que la vida es más grande que la muerte y que el bien siempre vence al mal y tendemos a ser incrédulos. Y Tomás es el típico ejemplo de esa clase de personas. Según Juan, Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. Bueno, pues sucede que ante el anuncio del triunfo de la vida, muchos de nosotros solemos reaccionar como lo hizo Tomás y nos cerramos a la posibilidad de que Dios sea más fuerte que el mal. Y pedimos pruebas. Tenemos evidencia de que así es. ¿Quiero ver y tocar de lo contrario? No creo. Entonces, para convencer a Tomás de que es posible que Jesús se aparecerá de nuevo a los suyos, pues solo un encuentro personal con él nos hará cambiar de manera de pensar. Ahora, Gerardo, ¿nos puedes explicar esa segunda aparición? Claro, Carlos. Mira, dice el texto que los ocho días estaban otra vez dentro de casa los discípulos y Tomás con ellos. A causa de la manera de contar que tenían los judíos, porque ellos contaban el día en el que estaban y el último día. Entonces son ocho días. Esto quiere decir que el siguiente domingo, pues Jesús siempre se va a aparecer en domingos. Por eso celebramos Ramírez en domingos, entre otras cosas. Entonces Jesús llegó estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo de nuevo, Pasa a ustedes. Y se apareció deseándose la paz y después dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métele a mi costado. Comprueba que soy yo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Sucede que también nosotros, para llegar a creer que Jesús vive, tenemos que tocar las heridas de la gente que sufre. Tenemos que acercarnos al dolor y a los pesares de las personas y a confiar en Dios hasta en situaciones que parecen imposibles. Si no nos acercamos a los que sufren, no creemos. Y cuando lo hacemos y vemos que efectivamente hay alivio, hay salud, hay vida, y hay soluciones a los problemas que nos preocupan, entonces nos vamos a dar cuenta que Jesús vive y que Él hace milagros y resurrecciones. Y cuando esto suceda, Jesús espera que le demos una respuesta como la que le dio Tomás, el ya convertido, que le dijo, Señor mío y Dios mío. Esta es una afirmación de fe. Y mediante esa afirmación declaramos que Jesús y sólo Él es nuestro Dios y Señor. Finalmente, las últimas palabras del diálogo que Jesús tuvo con los suyos se dirigen a nosotros, pues ninguno de nosotros ha visto a Jesús resucitado. Y sin embargo, creemos. Pero creemos en base a lo que nos han contado los primeros testigos. Entonces es a nosotros, a quienes creemos en Él, a quienes nos anuncia una hermosa bienaventuranza. Feliz en los que crean sin haber visto. Pero los que crean en sentido amplio, es decir, a los que apuesten sus vidas y se jueguen todo lo que tienen por Él y por su causa. Excelente, Gerardo. Muchas gracias. Gracias por esta brillante explicación sobre las apariciones de Jesús, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 21 de abril, la iglesia recuerda la memoria de San Anselmo. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta excelente noticia? Bueno, Carlos, mira, Anselmo no se conoce mucho en realidad, pero fue un destacado teólogo y doctor de la iglesia del siglo XI. Y se le conoce como el padre de la teología escolástica, que ha sido una corriente de pensamiento a la que pertenecerán mentes brillantes, como Buenaventura o Santo Tomás de Aquino, y que ha durado hasta hoy. Hasta hoy se sigue estudiando teología escolástica. Anselmo nació en el año 1033 en Italia, al norte de Italia, en el seno de una familia noble. Su infancia fue normal según los cánones de inicios de la Baja Edad Media. Y mientras que su madre fue muy religiosa, su padre, en cambio, fue disoluto y despreocupado. Parece que esa era la norma en esos tiempos. Parece, pues, que gracias a su continuo trato con su madre, ya desde muy joven, se inclinó hacia la vida religiosa. Y cuando tuvo 15 años, mostró interés en ingresar a los beneditinos. Sin embargo, a la muerte de su madre, las atracciones del mundo los desviaron de sus primeros intereses. Luego entró en conflictos con su padre y finalmente abandonó la casa familiar. Pero cuando tuvo ya 27 años, para eso entonces era bastante mayor, retomó su interés por la carrera eclesiástica y empezó estudios de retórica y latín. E ingresó después al monasterio benedictino en Normandía, en Beck. Y muy rápidamente destacó, pues, en el mundo intelectual. Dios es brillante, ciertamente. En el año 1063 llegó a ser prior del monasterio de Beck. Después, unos 15 años después, fue elegido abad. Y otros 15 años después, fue nombrado obispo de Canterbury. Estando en Canterbury, le tocó vivir el conflicto de las investiduras. Conflicto muy serio que casi destruye a la iglesia. Porque sucedía que los reyes se creían con derecho a nombrar obispos a los que quisiesen. Y normalmente eran obispos de su familia o eran aquellos que velaban por sus intereses económicos y políticos. Y no tenían ninguna vocación. Eran simplemente obispos nombrados por interés. Y Anselmo, desde su sede episcopal, se opuso a los reyes. En este caso, a los reyes británicos. Y defendió el derecho de la iglesia a elegir a sus propios obispos. Bueno, esto fue una guerra que tuvo la iglesia con los poderes civiles en esa época. Su clara postura le valió un par de veces el destierro. Murió en el año 1109, a los 78 años de edad. Y por su notable obra intelectual, en 1720 fue declarado doctor de la iglesia. Excelente esta buena noticia, Gerardo. Y una pena, porque ya estamos llegando a nuestra parte final de Domingo es Fiesta, pero antes queremos recibir la bendición de Dios, Gerardo. Bueno, en esos tiempos tan difíciles por los que enfrentamos, no pidamosle al Señor, a Jesús resucitado, que llene nuestros corazones de la fuerza de su resurrección y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carlos, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes que nos hayan escuchado. A todos les deseo pues un muy buen domingo y una buena semana. Un gran abrazo, Gerardo. Que tengas un bonito domingo y un bonito domingo también para todos los peruanos. Y nunca hay que perder las esperanzas en nuestro país. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.